¿Cómo es el fútbol de Chipre? Sí, un año, un año de contrato, el equipo está a mitad de tabla, se llama Enosi para Limni, el fútbol de Chipre parecido al turco y al griego de Grecia, si bien es menos competitivo que el de Turquía, pero es una liga buena que estando allá se anda bien, se abre en otro mercado de vuelta el turco, sino de Grecia, así que eso es para ir a crecer. Claro, lograste un buen contrato, digamos, como para decir, bueno, por ahí si me dan la opción puedo continuar y finalizar mi carrera, o tu ambición es de Chipre ir a otro país más competitivo inclusive. Sí, sí, voy para crecer ahí, andar bien y tratar un equipo grande ahí de Chipre, que hay dos equipos grandes que juegan la UEFA y Champions, entonces de seguir ahí en Europa, mi idea es 3, 4 años, ya tengo 31, así que tratar de estar lo máximo posible ahí. ¿Y cómo hiciste en este tiempo de cuarentena, pandemia, que llevamos como 4 meses y algo? ¿Te entrenabas solo? ¿Cómo sigue la carrera de un futbolista en una época en que no puede competir, por ejemplo? Sí, a lo primero entrenaba en mi casa, en Buenos Aires, en el departamento, con mi señora, después tuvimos la suerte de venir para Paragoya, y en la casa de mi viejo tengo un patio grande, entonces alquilaba unos elementos del gimnasio de acá y entrenaba, después cuando se abrieron los gimnasios me fui a entrenar con Seba Montenegro, acá a la vuelta, con el gato, entonces por suerte me mantengo bien físicamente, así que me va a costar menos, pero va a costar porque son 4 meses que estamos sin entrenar bien, bien, como un jugador tiene que entrenar y sin tocar la pelota, que eso es lo fundamental. ¿En Chipre cuándo comienzan los entrenamientos para vos, el campeonato? Ya arrancó el entrenamiento, hace 2 semanas arrancaron a entrenar, el torneo empieza el 18 de agosto, por eso ya quieren que vaya lo antes posible, tenía que haber estado ya llegando allá a Chipre, pero no pude llegar al vuelo del martes pasado, así que me sacaron vuelo para este martes que viene, 22. ¿Hay otros jugadores sudamericanos también allí en el fútbol de Chipre, en el equipo? En el equipo hay 2 uruguayos que están hace un año y ahora fue uno que estaba en San Martín, en Tucumán, un argentino que estoy hablando con él, que ya estaba ahí llegando a Chipre, tenía que haber viajado yo con él, así que ya está allá en Chipre. Bueno, no te vas a sentir solo, entonces por el tema del idioma y todo eso, viste que por ahí... Sí, eso es lo bueno, por eso también me entusiasmó más ahí, porque hay 2 uruguayos, está argentino, entonces voy a estar, vamos a estar acompañados, ¿no? Como en Turquía cuando fui esa primera vez que estaba solo el idioma, entonces ahora se va a hacer todo más fácil. Claro. ¿Vas con tu familia a Chipre? Ahora van, sí, pero primero voy solo y después, por este tema de la pandemia, seguro en fin de agosto o septiembre irán conmigo. ¿Qué opina tu esposa de esto de andar de un lado al otro, pero es el futuro, no es uno también? Sí, no, a veces me putea porque ella estaba acostumbrada, tenía su trabajo a estar en Corriente, porque era de Corriente Hospital, y ahora tenemos que andar de un lado para el otro, de Buenos Aires a Goya, de acá para allá, pero bueno, así es la vida del futbolista y ella acompaña y se tiene que acostumbrar. Mirá, jugaste en muchos equipos, ¿no? ¿En cuál de ellos te gustaría decir, este fue el equipo ideal para mí, o en que me hubiese gustado retirarme así de esta manera? Y en San Juan anduve muy bien, que gracias a eso fui a... ¿La gente te quería mucho ahí? Sí, sí, me quería mucho, sigo hablando con todo y creo que ahí anduve muy bien, eso fue un paso muy importante para mí, para crecer. Convertiste en muchos goles fundamentales también ahí. Sí, muchos goles, al principio de torneo me tocó hacer cuatro goles seguidos, tenía cinco, seis, y bien arrancó el torneo, y la verdad que la pasé un año y medio muy lindo, es más, volví hace poco, seis meses, cuatro meses a San Juan. ¿Cuál es el gol que más recordás de todo lo que convertiste? ¿Y por qué, por ejemplo? El gol que más... a ver, a boca uno de cabeza que perdimos. Sí, cierto. ¿Justo a boca? No, no, porque siempre uno sueña de chica, se me con la boca arriba, entonces la posibilidad es el que más tengo marcado. ¿Y el técnico con el que mejor te entendiste o te llevaste o que mejor te enseñó, que te deja más enseñanzas, no solamente en lo deportivo, sino en la vida también? Y Lavallén, que estuvo ahí en San Juan, y Pipo, los dos, los dos. Con Lavallén trabajaba muy bien, un técnico joven que aprendí mucho, y Pipo también, Pipo es más de hablarte, como él fue jugador, entonces de aconsejarte, creo que esos dos técnicos me marcaron. Claro, claro, lo entienden más al jugador, ¿no? Pipo, sí, Pipo es más de hablar con el jugador, de escuchar, de vos podés hablar, decirle si querés jugar acá, este puesto, el otro, no tiene problema en ese sentido. Y ya que estamos hablando de cosas que vos viviste, ¿no? ¿El rival qué más te dio, te fajó? Y el rival, cuando jugamos contra Bobby Cruz, que es el clásico de, allá de la provincia de San Juan y Mendoza, ahí, me acuerdo que un paraguayo que estaba defensor viera, con ese medio lindo. ¿Sí? Sí. ¿Duro? Duro, duro, el paraguayo grandote y pegaban. Pero vos no suena chicarte. No, yo estoy acostumbrado acá, yo jugué chico acá en Huracán en primera, y gracias a eso creo yo que me hizo bien a mí, después iría a jugar en otros clubes porque ya estaba acostumbrado a las patadas y a la liga de gol. Claro. Ahora, dejaste un buen recuerdo en el último paso por Huracán, ¿no? Se te extrañó bastante, digamos, pero bueno, es la carrera de un futbolista, ¿no? ¿Te gustaría después, con el tiempo, venir y terminar acá? Sí, sí, esa es mi idea. Cuando tenga 35, 36 años, que esté bien físicamente porque quiero venir bien, no quiero venir a pasar vergüenza, quiero venir bien a ayudar para que el club crezca y podamos estar en otra categoría, así que esa es la idea que tenemos. ¿Y técnico? ¿O no te gusta? Técnico, sí, me gusta. Pienso en técnico también, en representante o poner una escuela de fútbol, todo ahí, pero ahora pensás así, pero después ya voy a tener tiempo cuando deje el fútbol. Claro, aparte vas a tener que disfrutar de tu nena, de tu familia. Claro, sí, pero la idea sí es abrir una escuela de fútbol acá y capaz también ser representante, entonces poder llevar a los chicos acá a otros clubes. Y Goya, la verdad que, bueno, el fútbol está totalmente parado en todos lados, ¿no? Pero Goya y la falta de competencia también, la falta de competencia a nivel regional, federal, como los campeonatos que vos participaste, la verdad que uno ve y por ahí ve los clubes vacíos, no sabe qué va a pasar con el futuro, ¿no? ¿Te planteaste alguna vez también eso? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Diciendo, por ejemplo, en el principio de esta pandemia, que nadie sabía qué rumbo tomar, ¿no? Sí, no, está difícil, está difícil. Yo por suerte, porque anduve bien, tengo la posibilidad de elegir entre Chipre, de Tigre, pero hay muchos jugadores que no están pasando bien, que va a ser difícil conseguir clubes por el presupuesto de los clubes. También se aprovechan de la pandemia algunos para no pagar. Hay clubes que están cuatro meses abajo de sueldo, nosotros estábamos también cuatro, ahora pagaron un B, pero va a ser difícil la situación después de esta pandemia. En tu trayectoria, que es extensa, ¿no? ¿A qué edad comenzaste? Yo fui a los 17 años, un poco de grande. Fui antes, a los 15, a Rosario Central, me probé, tuve tres meses, quedé y volví porque extrañaba. Y entonces fui a los 17 ya a quedarme en Rosario. ¿Y cómo fue? ¿Te adaptaste enseguida o fue...? No, también me costó. Difícil, ¿no? En el grado ya tenía todo mi amigo acá, 17 años. Me llevó mi tío Alejandro a probarme a Newell, quedé y me quedé tres meses, después volví, fui de vuelta y ahí ya empezó a jugar en cuarta de AFA, reserva, y se dio todo rápido para llegar a la primera. Claro, claro. ¿Después de Newell dónde fuiste? Fui de Newell, fui, tomé una mala decisión, en vez de seguir en Newell, fui a Puerto Madre, al sur. Ah, Brown de Puerto Madre, estuviste claro. Sí, un año. ¿Y la experiencia correntina con Boca Unida, cómo fue? ¿Fue buena? No, fue buena porque Boca Unida me abrió las puertas de vuelta para entrar en lo profesional. Estamos en Huracán acá, que era argentino B. Y Boca Unida me abrió las puertas y gracias a eso pudo arrancar de vuelta en la carrera bien profesional, digamos. ¿Qué vas a extrañar de acá, cuando abran Chipre? Y todo, la familia, ir a pescar, que ahora estoy yendo bastante, pero a mis viejos, a todos, tomando unos mates, poniendo un asado, se va a extrañar la familia. El asado lo vas a tener con los uruguayos, seguramente. Sí, seguro, alguna carne debe haber, algo va a salir. La pesca puede ser que... La pesca, sí, pero ahí me habló uno, porque a mí el que me lleva es el hermano de Solari, del jugador. ¿El jugador? De Santiago, sí. Tapiz se llama, está viviendo en Chipre, que jugó ahí, y me dice que ahí pescan también, pescan tiburones, esas cosas, y que me va a llevar a pescar. ¿Qué vas a extrañar? Si. Gracias por ver el video.